El secuestro de dos militares en la provincia de Morona, Santiago fue rechazado por dirigentes de la comunidad Shuar. Sí, dijeron que se trata de actos cometidos por grupos irregulares armados que se toman el nombre de esta nacionalidad indígena. Desde tempranas horas este jueves de la presencia de militares y policías en Macas, provincia de Morona, Santiago, se evidenció horas después de que las autoridades de gobierno anunciaran el ultimátum a los integrantes de un grupo armado indígena que secuestró a dos oficiales del ejército ecuatoriano. Las autoridades tratan de persuadir de una u otra manera a esta organización para que libere a los soldados, pero existen posibilidades de ejecutar un operativo especial de rescate si se agotan las instancias. Estas no son acciones, repito, del pueblo y de las comunidades Shuar ni a Shuar. Son acciones de un grupo delincuencial que se esconde. Miguel Tancamás, exlíder de la comunidad Shuar, evidenció preocupación. Arribó a las instalaciones del ECO 911 en Macas, rechazando las actitudes de este grupo y a su vez se acercó a dialogar con las autoridades para que este sea erradicado y no continúe afectando a su población amazónica. Nunca en mi dirección a las organizaciones como la Comisión Shuar, como la Comisión, utilicé ciertos medios, actos para arreglar un problema. Otros líderes, como Rubén Piteur, presidente de la organización Shuar del Ecuador, señaló que los políticos impulsan la violencia a través de su pueblo indígena. Lo que están haciendo es pescar a río revuelto, utilizar a un pueblo humilde que desconocen actos de esta naturaleza. Mientras tanto, las poblaciones como Taisha están bajo resguardo policial y militar. Al haberse retomado el control en la zona, varios operativos en busca de armas de fuego se ejecutan en el sector. Se desconoce la fecha y la hora en que sería ejecutado ese operativo de rescate de los secuestrados. Mientras tanto, las autoridades mantienen en sendas reuniones. En Macas, provincia de Morona, Santiago, Alcibia de Sonofrete, S. Televisión.